Los Collazos Entiendo, entiendo, pero... Ok, pero de verdad, háblame claro, ¿eso de las placas solares funciona? No, no, esto es lo mejor. Esto es lo mejor que puedes tener aquí en tu casa, porque, bueno, tú sabes, de repente se va la luz y tú vas a tener luz siempre. ¿Por qué? Porque el sol no se apaga. Tú sabes cómo es aquí en Puerto Rico, que se va la luz a cada rato. De repente cae una gotita, se va la luz. Hay sol, se va la luz. Un chango se para en su cable, se va la luz. Y si no usan de excusa a las iguanas terroristas, tú sabes. Es más, Roberto Cortés anuncia que viene una onda y se va la luz por una semana completa. Con esto de las placas solares no vas a tener problemas porque vas a tener luz siempre. Como dicen por ahí, recuerda, ¡Go Gran! Pues mira, tú sabes qué, si se lo voy a mencionar a mi esposo, a Tato. Perfecto, perfecto. Digo, esta es la casa de la mamá, su mamá vive abajo, bla, bla, bla. Pero se lo voy a mencionar cuando él llegue y de verdad que sí, me interesaría, de verdad. ¿Te interesa verdad? Sí. Pues sabes qué, yo te voy a dar a ti prioridad. Tú me das una llamadita, yo vengo y te la pongo a las millas. ¿Y sabes qué? No te vas a arrepentir. ¿Qué? Me va a encantar. ¿Qué tú me estás diciendo, Meli? ¿Tú? Es que yo no puedo creerlo, aunque tiene sentido, porque Tato trabaja todo el día y te tiene bien abandonada, amiga. Pero este, ¿de qué tú estás hablando? ¿No es lo que tú estás pensando? No, tranquila, 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 amiga. Tranquila, tranquila, que yo no vi nada. Yo no escuché nada. Yo me voy a llevar esto hasta la muerte. Me encanta esa estrategia, amiga. No, 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 no. Oye, mira, te voy a decir una cosa, que sea la última vez. Fui a la nevera y no hay cerveza y la leche está espiral dos días, dos días. Huele, ya huele a queso. Cheo, tú no comentes nada. Pero estamos interrumpiendo. ¿Qué? ¿Qué? No están interrumpiendo nada. Yo les puedo explicar qué hace él aquí. No, amiga, tú no me expliques nada, amiga, porque yo entiendo perfectamente. Nosotros nos vamos para no interrumpir. ¡Ay, mira! Como dicen por ahí, buche y tiempo. Debe lo suyo, cabrón. No, 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 no. Un momentito. Ya les dije que no es lo que ustedes están pensando. No, ¿en qué, mire? No, amiga, no te... Yo no quiero saber nada. No escucho nada. Además, amiga, yo vi esto en Facebook. Yo leía en Facebook que esto está pasando mucho por culpa de la vacuna. Y usted le está poniendo la vacuna. ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! No, no, no. ¿Desde qué estás hablando? Meli, llegué. ¡Ay, hola, mi amor! ¡Ay, qué divita! Ah, este... Oye, ¿qué? Este vecino es bien presentado, ¿verdad? Vecino, vayas a su casa. Deje ya de estar cacheteando, ya. ¿Está bueno? Ya, vamos, vamos, para afuera. Mira, eh... Hermano, hoy tú me puedes decir a mí lo que usted quiera, porque hoy perdimos un soldado. Hoy, mi cabrúforo amigo, puede insultarme, botarme de tu casa, pero quiero decirte una cosa. Yo, como tu vecino, yo solo me como lo de la nevera. Hay otros que se comen lo de la estufa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión tan grande! Permiso, yo voy a grabar esto. Amiga, tú recuerda que él se lo buscó, este ángel. Pero ven acá, ven acá. Para, para, para un momento. Para, para un momento. ¿Y este quién es? ¡Ay, bendito! Siempre el cuernújo es el último que se entera. Ay, nene, llegaste por fin. Mami, ¿qué pasó? Llegaste por fin. Yo no quiero decirte esto, pero alguien lleva toda la tarde con este tipo aquí y no es ninguno de nosotros. No, ¿eh? ¿En serio? Espera, espera. ¿Melly? ¡Melly, tú! Ay, Dios mío, tato, déjame explicarte. ¡Explicarte nada! ¿Qué puede explicar una mujer casada? Casada recibiendo a un tipo aquí cuando el marido no está. ¿Qué es? Y llevan jato. Llevan un montón de jato. Habla. Habla ahora. Déjame explicar. No, Melly, Melly, un momento. O sea, es que yo no puedo creer esto. Melly, yo no puedo creer esto. Ay, Dios mío. O sea, que tú no me crees a mí. Pero míralo ahí. Míralo aquí. Míralo. ¿Qué vas a decir? Que un fantasma escape. No es para ir. Mami, espera, mami. Mami, espera un momento. Espera, mami. ¿Quién tú eres? Bueno, tato, permiso, ¿verdad? A veces le dicen el otro, a veces le llaman chillo y en Facebook también le dicen felices los tres o los cuatro. Ok, disculpen, disculpen, de verdad, yo no quiero tener ningún problema. Ella fue la que me llamó. La calientita es ella. La calientita es ella. Pero, espera un momento. O sea, Melly, tú lo llamaste. Tú fuiste la que llamaste. Dile. Bueno, de hecho, ella me llamó como 20 veces. Como 20 veces que yo me... Te llamaste como... Te llamó como 20 veces. 20 veces. Nena, estabas bien horny. Estás bien horny. Ay, no, no. Ay, yo quiero vomitar. No, no, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Espérame un momento. Explícame qué tú haces. Está bien, es bien sencillo. Esto está mejor que me robaste el corazón. Yo vine, ¿verdad? Le estaba diciendo a ella que yo vine a cambiar lo viejo que obviamente no sirve por lo nuevo. Ay, qué ajo. Qué ajo, qué vergüenza. No, déjalo que termine. No, no, pero espera un momentito. Es que siga hablando que yo lo quiero saber todo. Si es que esto está mejor que la novela. Dale, dile. Es bien sencillo. Yo le dije a ella que yo vine a cambiar lo que ella tenía porque obviamente es defectuoso, no es reliable por algo mejor. ¿Algo mejor? Ay, a mí nunca, nunca a mí no me cambiaría. Sí. Sí. Es que a mí no me falla, mi olfato no me falla, no tiene vergüenza esta mujer. Dile lo que me dijiste a mí. Dile lo que me dijiste a mí. Eso fue lo que dije, que yo vine a cambiar lo que ella tiene por algo que es muchísimo mejor. Entonces, estás cambiando, estás cambiando por uno mejor. Exacto. Por uno mejor. Está cambiando. No, 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 no. Bueno, sí, y lo que vengo a ofrecerle no solamente es mejor, sino que tiene mucho más power. Mira, ya no fue. Mi nene tiene power, mi nene es poweroso. Ok, a mí me dicen Hulk en la casa, a mí me dicen Hulk. A mí me dicen Hércules. 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 Es que es un descarado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, no, un chancletazo en lo que le voy a dar. Déjelo, mamá, déselo. No, ya, déjelo que termine. Termine. Sí, sí, déjelo que termine. Déjelo que termine. Yo no entiendo qué es lo que tiene de malo. No solamente tiene más power que si una vez vamos a poder salvar el planeta. Ahora eres Remy. Ahora eres Remy. ¡Vámonos a salvar el planeta aquí! Ya, 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 termina. Pues nada, eso es lo que dijo. O sea, vamos a poder salvar el planeta es porque lo que yo vengo a ofrecerle a ella es algo que ella no tenía, es algo mucho más limpio. Ajá, más limpio. No, mi nene se baña dos veces al día. Dos veces al día. Es muy limpio. Yo lo admito, limpio como usted, yo me lo sé como quiera. Venga para allá. Con el permiso, ¿verdad? Con el perdón de Tato. Amiga, yo te felicito, es un upgrade. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Yo, yo me, yo sí que me baño y me perfumo un montón, ¿ah? Por si se da y por si acaso también. ¿Viste? ¿Ah? ¿Qué tú tienes que decir a eso? ¿Ah? ¿Di? ¿Di? ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué habla? ¿Habla? ¿Habla? ¿Voy a hablar? ¿Qué tiene que decir? Que él vino a ofrecerme unas placas solares. Exacto, unas placas solares. Y baterías Tesla. Unas placas solares. Unas... Unas placas solares. Mira, amiga, yo quería decirte que yo nunca dudé de ti. Sí. Porque, porque de hecho, él tiene como cara de placas solares, ¿verdad? Pero yo, yo siempre te apoyé, amiga. Sí. Parecí mentira. Parece mentira, Tato. O sea, yo buscando hacerle un ahorro en electricidad a la madre que te parió. Y que vengan ustedes y estén pensando, ¿sabrá Dios qué cosa? ¿Saben qué? Ninguno, ninguno me vuelve a hablar más nunca. Ay, mamá. ¿Y quién me va a pagar las placas solares? Ay, 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 ay,